Marta, intrigada por la leyenda del amor perdido, decide aventurarse en el bosque en una noche de luna llena, experimenta encuentros misteriosos mientras se adentra en la oscuridad, hasta que finalmente se encuentra con el espíritu tormentado de Alejandro. Alejandro le revela a Marta la trágica historia de amor entre él y Isabella, la cual los mantiene separados en el más allá. Marta, conmovida por la historia, se compromete a ayudar a Alejandro a encontrar la paz. Marta se embarca en una búsqueda para encontrar a la persona indicada que pueda amar a Alejandro con la misma intensidad que él amaba a Isabella. En el camino, enfrenta desafíos y descubre la importancia de la valentía y la pureza del corazón. Marta presenta a Andrés, un joven noble del pueblo, a Alejandro. La conexión entre Andrés y Alejandro es palpable, pero también surgen desafíos que amenazan con frustrar el plan de reunir a las almas perdidas. Con la ayuda de Marta, Andrés y Alejandro se encuentran en el lugar donde Isabella perdió la vida. La maldición comienza a desvanecerse mientras los enamorados se miran. La luz de la luna brilla intensamente, rompiendo la barrera entre los mundos. Isabella desciende del más allá hacia Alejandro, y una luz dorada envuelve a la pareja de espíritus. Marta observa con asombro mientras la paz eterna abraza a los amantes, poniendo fin a su tormento. El bosque, una vez lleno de miedo, se ilumina con una sensación de amor y tranquilidad. Marta regresa al pueblo con la satisfacción de haber logrado un final feliz, y la noticia se esparce, cambiando la percepción del bosque en la comunidad. Marta sigue adelante con su vida, llevando consigo la memoria de esa noche inolvidable. El pueblo, ahora inspirado por la historia de amor y superación, abraza la magia del bosque y aprende que el amor siempre triunfa sobre el miedo. La historia de Marta, Alejandro, Isabella y Andrés se convierte en un legado que perdura en la memoria del pueblo.